Si vos de cocina algo, también sabés. Vamos. Vení. Vení, vení. ¿Cómo le va? ¿Está tranquilo? El otro día que hizo que nosotros para abajo me voy con el número uno. No era tan fácil. Ahora le pusieron un casting. Sí. Y usted... ¿Eh? ¿Usted queda...? ¿Qué? A ver. Esa. Ahí va. Que baila el pollo. Tengo que apostar a usted. Sí. A ver, el tuit. ¿Qué dice el tuit? Ahí, miren. A ver. ¿Qué dice? Pollo de que mañana... Sí, si llego a ver hasta ahí me pongo un larga vista. Dale. ¿Qué dijo? Quieren que le pegue al oso. Desafía a los Arturos y que el oso Arturos lo lastime mucho. Pobre. Quieren que lo lastime el oso Arturos de pegar, ¿eh? Sí, sí, le pega al oso. ¿Lo va a lastimar? No, que no lo lastime. Que no lo lastime, por favor. ¿Cómo va a bailar? ¿Qué tiene que bailar allá? ¿No sabe hacer otra cosa? A ver el breakdance. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¿Por qué no se queda? Usted se parece mucho a un animal que llegó lo vi en el puerto, ¿eh? Es muy bueno. ¡Mire! ¡Mire que si lo ven sus amigos del barrio no lo van a dejar entrar, ¿eh? ¿Eh? Venga, tendría que ser algo con un trapito. Algo así, que no se vea. ¡Ahí está! ¡No! ¡Está pegando el pollo! ¡Ahí está! ¡Chicos, lo tengo! ¡No! ¡Vamos! ¿Está bien? Que no lo reconozcan porque usted no entra más al barrio, ¿eh? ¡No me da! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Chicos, vamos a la cocina!